Cambios, señores y señores, en la Liga de Ascenso MX, la división de plata que normalmente ha estado en el olvido, ha estado empolvada, bueno, hay cambios que apuntan a un cambio positivo realmente de cara a lo que serán los próximos torneos. Vamos justamente, iniciamos con 15 equipos que serán con los que se estarán jugando justamente aquí en más los siguientes torneos. Lo importante es que estos 15 equipos, los 15 que van a estar en competencia, pueden tener derecho a ascenso a la primera división, algo que no había anteriormente. Ahora sí se instaura de esta manera, 7 equipos estarán clasificando a la liguilla por el campeonato. El líder, el primer lugar del torneo, avanza de manera directa a las semifinales, lo cual es un premio también bastante importante. Ganar como visitante, si tú vas fuera de casa, le ganas al equipo local, te sumará 4 puntos. Hay que tener bastante atención también en esta regla, que puede hacer mucho más espectaculares los partidos y ver cómo funciona para ver si más adelante se puede implementar en la primera división. División y atención también porque los 12 primeros lugares clasificados en la tabla general estarán avanzando para poder competir dentro de la Copa MX en contra de los equipos de primera división.